Modelo para la oración colecta Oremos, te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo Y por la intercesión de Santa María Virgen, líbranos de las tinieblas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén